Diferentes regiones de Europa, Asia y África se han visto azotadas por las altas temperaturas de las últimas olas de calor. Según los científicos, existe una relación directa entre estos fenómenos y el cambio climático, ya que las emisiones de gases de efecto invernadero aumentan su intensidad, duración y frecuencia. Por su parte, Ginebra Lorenzo Labrador, científico de la Organización Meteorológica Mundial, asegura que aunque no se puede decir que esta ola de calor sea producto del cambio climático, sí es la evidencia que muestra que las olas de calor se volverán más prevalentes y las temperaturas más extremas en los años venideros. Las olas de calor que iniciaron en junio en Europa ya han cobrado la vida de más de 80 personas solamente en España. Las temperaturas han superado los 45 grados Celsius y han afectado la vida de personas en Portugal, España, Grecia, y este fin de semana se desplazarán hacia el Reino Unido, en donde, según la agencia de meteorología, podría batirse el récord de 38,7 grados Celsius, que data de 2019. Ante esta perspectiva, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, decretó un plan de urgencia que incluye la distribución de agua y protector solar. En cuanto al norte de Europa, en Irlanda, los termómetros se podrían acercar a los 33,3 grados Celsius, un registro que no se había alcanzado desde 1887. En los países del sur de Europa, los incendios se han extendido desde Portugal hasta Grecia, mientras que una asfixiante ola de calor ha llevado los termómetros a más de 45 grados Celsius en la península ibérica. En Grecia, dos personas murieron el pasado miércoles 3 de julio como producto del accidente de un helicóptero que se estrelló en el mar cuando intentaba apagar un incendio en la isla de Samos, informaron los guardacostas. Portugal, que tiene su centro asolado por el fuego desde la anterior semana, registró este pasado 14 de julio 200 incendios, la cifra más alta desde que comenzó la ola de calor. Más de 2.000 bomberos siguen movilizándose en todo el país para combatir cuatro grandes incendios que siguen activos de norte a sur y que ya han quemado 13.500 hectáreas según el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales. De acuerdo con el último informe de Protección Civil Portuguesa, los incendios causaron la muerte de una persona y unos 60 heridos, la evacuación de 860 personas y destruyeron o dañaron unas 60 viviendas. En Francia, las altas temperaturas también complican la tarea de los bomberos que luchan desde el martes 12 de julio en Nagironda, al suroeste de ese país, contra dos incendios forestales que ya han quemado 4.200 hectáreas. Cerca de la muy turística Duna del Pilate, cerrada hasta nuevo aviso, fueron evacuadas preventivamente 4.000 personas. En Italia y Croacia se han producido varios incendios de menor envergadura, según el sistema europeo Copernicus. En España, el incendio más preocupante devastó ya al menos 4.000 hectáreas en una zona montañosa entre las regiones de Extremadura y Castilla y León, no muy lejos de Portugal. El 14 de julio se registró una máxima de 45,4 grados Celsius en el centro del país. El récord absoluto en España se alcanzó hace casi un año. En agosto de 2021, 47,4 grados Celsius cerca de Córdoba. Las temperaturas aflojarán el fin de semana en España, en particular en el sur y el oeste, pero la situación seguirá siendo sofocante en el noreste, mientras la ola de calor se desplaza hacia el norte, hacia Francia y el Reino Unido. China también ha sufrido fenómenos climáticos extremos este verano. En junio, por ejemplo, unas lluvias torrenciales que no se habían visto por décadas obligaron a cientos de miles de personas a dejar sus hogares. Al mismo tiempo, en otras regiones se ha registrado un calor sofocante. Shanghái vivió el pasado 13 de julio algunas de las temperaturas más altas jamás registradas en medio de una ola de calor que agobia a China y que activó una serie de alertas y que amenaza la agricultura y el sector energético. La Estación Meteorológica Central de Shanghái registró 40,9 grados Celsius, informó el portal de la Agencia Nacional de Meteorología. La agencia señaló que estas cifras corresponden a los récords de temperatura del aire más alta en esta área desde que comenzaron los registros en 1873. Marruecos lleva varios días azotado por una ola de calor, con temperaturas cercanas a los 45 grados Celsius, en un contexto de fuerte sequía y estrés hídrico. El 13 de julio bomberos y militares marroquíes se enfrentaron a cuatro focos de incendios que progresaron en el norte del país, informó a la AFP Fouat Azali, director del Centro de Gestión de Riesgos Climáticos Forestales. Los incendios favorecidos por vientos violentos se presentaron en las provincias de Larache, Huesan, Tuetuan y Taza. Los fuegos no dejaron víctimas, pero obligaron a evacuar a más de 500 familias de forma preventiva, según comunicados oficiales divulgados en la noche del 14 de julio. Por otro lado, la tasa de desnutrición se disparó en Etiopía debido a la sequía y más de 185.000 niños la sufren en forma severa, anunció la ONG Save the Children. Tras cuatro temporadas consecutivas sin lluvias suficientes en el cuerno de África, en vísperas de un quinto ciclo que se estima será seco, esta región sufre la peor sequía en 40 años y se está gestando una crisis alimentaria mayor en Kenia, Somalia y Etiopía.